Hola, acá estoy en el circuito de Rueda de Atlanta, en la carrera de Petit Le Mans, ahora con la categoría Tudor andando en el equipo JDC, así que muy contento estos días acá en este circuito, mi primera vez acá, así que disfrutando mucho de esta carrera y este circuito. Un saludo a todos.